Muy buenos días a todos, queremos mandar el saludo muy especial con esta video serenata del mariachi México Lindo para la doctora Olga Mercedes Viviana Burgos García allá en la ciudad de Trujillo. Con mucho cariño va para ti. Échale muchachos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en las pilas del bautizo cantaron los ruiseñores. El día viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantaron las flores. ¡Mira que ya amaneció! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a saludar, con la música del cielo. Volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades. Y hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Lujas, mires y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Muy bien, que la pases muy bonito este día. Felicidades y un saludo muy especial de parte de toda tu familia. Y del mariachi México lindo, ¡sí señor!